Además, vamos a subir estas dos camas Así Ah, no, está retrabada No, como ¿Qué te vi? ¿Sí? Vale, patrimonial Sí, sí o no? Sí, ahí va ¿Estás filmando? Sí, voy a hacer un mate Un mate a ti ¿Qué pasa? Ven ¿Qué? Ven Corte más ¿Dónde? ¿Más qué? ¿Madre? Sí Allá abajo Ah ¿Hay internet? 20 pesos pesas por allá por todo el día bueno abajo un poco más acá no llega un poquito más que tengo que decir si tú de mi teléfono así mi bebé todo ¿Quieres comer? ¿Pero el gato o qué? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué puedo dar acá? ¿Vos gato no? ¿Por qué no? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Gracias. ¡Vamos! Gracias. 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 Vamos, Chica. Vamos. Gracias. 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 Gracias.